30 minutos pasan de las 9 de la mañana. Los puse a prueba antes de la tanda para ver si sabían la hora que era. Y si estaban llegando en hora, les había adelantado como 10 minutos. La gente que salió corriendo de la casa. Dijo, no, no, y 35. Bueno, no les iba a cambiar tanto. Eran y 25. Está muy lejos. 10 minutos hasta ahora. No les iba a cambiar tanto. Cuando el gráfico está en blanco y la obra está en blanco arriba, no se ve de acá. Pero bueno, ahora son 9 y 30. Lo que está en blanco es otra cosa. Alguien puede respirar hondo, profundo. Lo que preocupa es que estos errores se vienen repitiendo. No, bueno. Leo, Leo, a ver, quiero que sepa que usted y su paranoia que tiene hizo que nosotros nos sentáramos a 4 metros del monitor. En nuestra mesa el monitor estaba muy cerca. No, pero el monitor no contagia. Usted hace ver y después lo hablamos. Mire que el monitor no contagia. El monitor es... No, miren, cuando el monitor está con un fondo blanco atrás, no se ve, ¿qué quiere que haga? Bueno, vamos a hablar de otros temas. Les decíamos antes de ir a la tanda, esta perilla que se viene abriendo y, bueno, cómo en estos dos meses que estamos de emergencia sanitaria, cómo viene afectando sobre todo el rubro servicios. Lo decíamos también, la hotelería, la gastronomía. Hace unas semanas estuvimos hablando al respecto. Y ahora hay unas 170 empresas que integran actualmente el colectivo gastronómico Uruguay. Comenzó a gestarse a mediados de marzo ante las medidas justamente de la alerta sanitaria. Y afectaron la circulación de personas, por supuesto. Los que quedaron funcionando, además, tienen muchísimo menos ingresos. El protocolo que hay que seguir y la venta que disminuye. En principios de abril estos emprendedores hicieron circular, además, un comunicado para darse a conocer y un formulario para recoger los participantes y las novedades. Y estamos en contacto con dos de ellos, con Martín Chuet, responsable de Mandarino, y con Javier Rocha, responsable de Cervecería OPB. Buenos días a ambos. ¿Cómo están? Buenos días, Noli. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Martín. Buenos días. Bien, los vemos y los escuchamos perfecto. Porque con esta nueva normalidad también estamos con el Zoom probando el día a día. Bueno, cuéntanos cuál es la situación actual de este colectivo que, decíamos, se formó hace muy poco por estas medidas del gobierno de la emergencia sanitaria. ¿Cómo vienen funcionando? Bueno, nos juntamos a raíz de toda esta pandemia y el parate que tuvimos a cero de todos los boliches y la mayoría de los gastronómicos, ¿no? Que nos bajaron la llave y tuvimos que apagar por un tema de conciencia, ¿no? Y se nos vienen momentos complicados. Entonces, de eso surgió unirnos para empezar a tocar temas que nos preocupaban. Nosotros venimos planteando una realidad ya desde hace un par de años que nos viene pasando en el sector. Y el COVID es como que nos dio un baño de realidad y nos terminó de dar una bofetada fuerte para saber que el sector está en crisis y que estamos complicados, ¿no? Bien. La última reunión que mantuvieron con el Ministerio de Trabajo fue el 15 de abril, si tengo entendido. Quería saber si había habido algún avance desde esa fecha y si volvieron a tener alguna otra reunión. Bueno, buenos días. Contactos por el momento con el Ministerio de Trabajo hemos tenido varios. Mantenemos contacto a diario con ellos. Cada vez que le precisamos alguna consulta nos atiende muy atentamente la doctora Valentina Rey y que fue un poco el nexo que tuvimos. Y se han conseguido cosas. Lo que nosotros consideramos es que, obviamente, que todos los esfuerzos son bienvenidos, pero encontramos que, en definitiva, todavía no son los suficientes como para realmente resolver el problema que tiene el sector. Es un problema que, como decía Martín, no es un problema de ahora, del COVID. Es un problema que ya viene de hace tiempo. La baja rentabilidad que tiene hoy en día el negocio gastronómico es una de las situaciones que pasan absolutamente con todos los rubros. Pero nosotros, enfocados en la gastronomía, tenemos que decir que, bueno, que esperamos un poco más. Pero no del Ministerio del Trabajo. Nosotros nos conectamos con ellos más que nada porque estamos preocupados por la cantidad de trabajo que se puede perder. Nuestro núcleo solamente genera más de 5.000 empleos directos y más de 5.000 empleos más indirectos. O sea, realmente es un... La capacidad que tiene, no solamente nuestro colectivo, sino toda la gastronomía en Uruguay y los servicios es extremadamente importante. Y, evidentemente, encontramos que sí se están haciendo esfuerzos, pero no los que entendemos que sean los suficientes como para realmente resolver el problema que tenemos. ¿Y cuáles serían esos esfuerzos suficientes? ¿O qué proponen de su lado? Bueno, nosotros estamos proponiendo, en realidad es una de las cosas que la están proponiendo en todo el mundo, que es una baja al IVA mínimo. Y otra de las cosas que nos preocupa muchísimo es el tema del porcentaje de las tarjetas de crédito y de las plataformas de delivery, ¿no? Nosotros, hoy por hoy, un negocio bien manejado está teniendo una rentabilidad de entre un 3 y un 7%. Si haces las cosas muy bien, estás en un 7% de rentabilidad sin IVA, ¿no? Y la mayoría está entre un 3 y un 4%. O sea que si empezás a aislar fino y a hacer números, hoy una plataforma te está cobrando un 20, un 25% masiva, una tarjeta de crédito te está cobrando un 3,7% y te paga a 21 días. Estamos teniendo un tema financiero ahí también y yo creo que tomar una medida en esas dos, en esas tres propuestas aumentaría el consumo y aumentaría la regulación también, ¿no? Claro. El otro día conversábamos con otro grupo justamente de restaurantes de Montevideo, etc. Está la asociación de hoteles y restaurantes. ¿Por qué están trabajando en grupos separados? ¿No harían más fuerza todos juntos? ¿No hay una realidad? Me vino a la cabeza porque también estaban con ese tema de las tarjetas como algo de lo que les preocupaba más que nada. Tienen reclamos similares de eso. Claro. Sí, en realidad somos un montón de colectivos. Bueno, eso marca una realidad de cómo veníamos también, un poco desarmados, ¿no? De lo que era la gastronomía y lo que había llevado a que cada uno a negociar individualmente desde su punto con el resto y esto logró que nos juntáramos y bueno, estamos en contacto permanente entre todos, no es que no estamos en contacto y estamos todos reivindicando más o menos las mismas cosas. Bien. Ahora, buen día. Se dice que la pandemia ha dejado en evidencia problemas que estaban y que de repente se disimulaban o la sociedad los toleraba y seguía con ellos y lo vemos en muchas cosas. Por ejemplo, cuando aparecieron los huellos populares en los barrios, en fin. Pero en el caso de lo que ustedes están hablando, lo que les cobra la tarjeta y lo que les cobran las plataformas de distribución son problemas que ya estaban antes, digamos. Sin duda. Bueno, justamente por eso hablamos de que son problemas que, como Martín decía al principio, que el COVID lo único que hizo fue desnudar una situación que ya teníamos real en los comercios, ¿no? Pero acá va un poco, comparándonos con otros mercados, Uruguay tiene una tasa de aranceles de tarjeta que es extremadamente elevado. Y en realidad, nosotros estamos muy de acuerdo con el tema de la inclusión financiera porque le da a un montón de uruguayos un montón de una solución desde el punto de vista financiero o un montón de oportunidades, pero también lo que genera, de alguna manera, esta situación de que parte muy amplia de la rentabilidad que tiene un restaurante se la lleve los medios electrónicos. Entonces, aquí hay una voluntad que tiene que cumplir el gobierno, nos da la sensación de ver cómo podemos ir remediando esta situación. Si bien se han bajado los aranceles y entendemos que el esfuerzo es importante, consideramos que en realidad tendríamos que hacer un esfuerzo mayor con este tema. Consideramos que la plataforma tiene que ayudar en todos sentidos. Tiene que ayudar al consumidor pero también tiene que ayudar al empresario. Y en este caso, lo que vemos es que solamente hoy en día el que se ve beneficiado es el consumidor y el comerciante se ve ampliamente defectado por esta situación. Porque no solamente es el tema de los aranceles, es el tema también de las retenciones financieras que explican liquidez en lo que tiene que ver con la línea de pagos. Eso genera que muchas veces los comerciantes tengamos que acceder a líneas de crédito o a líneas de sobregiro que también generan gastos bancarios. Entonces, no es simplemente los aranceles que se cubren o los porcentajes que se cobran. Hay una situación financiera que va mucho más allá pero no le pasa solamente al sector gastronómico, le pasa absolutamente a todos los sectores de comercio. Yo considero que la Cámara está bastante preocupada en este sentido y que está haciendo los esfuerzos suficientes. Pero bueno, un poco lo que tratamos tratando de hacer nosotros como el colectivo es tratando de iluminar un poco a cada uno de los que están con nosotros en esta agrupación para que entiendan y para que conozcan un poco cuál es su situación financiera y cuál es su situación digamos fiscal con respecto a las obligaciones y ayudarlos a que sus rentabilidades puedan mejorar que es un poco lo que queremos generar dentro del colectivo. A pesar de las rebajas que ha habido sigue siendo el arancel que se paga en Uruguay más caro que el de otros países y fíjate que en Argentina y fíjate que el 90% de las transacciones en Uruguay son con tarjeta de crédito y el arancel de la tarjeta de crédito por lo menos por ejemplo en Argentina es de casi el 2% o sea que acá roza el 3.75% masiva o sea que estamos prácticamente en el doble entonces me parece que no es un tema no es un tema menor es un tema que aparte puede llegar a generar un alivio y ni que hablar que también que la presión fiscal que recibimos con respecto a bueno yo voy por ahí Martín es un tema de realmente los márgenes que tienen las tarjetas y quienes se encargan de financieramente participar del negocio o el socio más importante en muchos casos es el Estado porque a su vez muchas veces se reivindica desde quienes están en el sistema financiero en decir pero miren como creció la cantidad de boliches restaurantes locales de comida muchos de ellos asociados a los pagos electrónicos a las tarjetas y a ese funcionamiento también del sistema ¿ustedes consideran eso? ¿creen que fue un factor favorable que hubiera pasado igual? Sí a ver una de las cosas que planteamos es esa que la gente pasa por los boliches y los ve que están llenos y dicen bueno que bien esto y la realidad después de todo el esfuerzo cuando se hace el balance contable anual la realidad es esa que marcamos estamos entre un 3 y un 7% o sea que hay como una realidad de un mito de que en la gastronomía se hace mucho dinero y por eso también hay un montón de emprendimientos abiertos ¿no? sin duda nosotros una de las cosas que estamos que estamos peleando en realidad peleando no que estamos tratando de dejar en evidencia era eso que no es tan así como parece que no es tan así como parece nosotros hemos sacado un informe ahora mostrando una realidad de un estado de situación de un restaurante promedio donde te marca que un 35% haciendo las cosas muy bien es la mercadería es la materia prima un 35% que está marcando que es el como es el personal ¿no? en el salario o sea que ya ahí tenemos un 70% y después empezás a negociar alquiler tarjetas de crédito plataformas gastos fijos luz agua internet y ahí es donde donde mostramos la realidad de donde estamos hoy parados bien Martín Juetti Javier Rocha muchísimas gracias y quedamos a las órdenes bueno muchísimas gracias a ustedes por la nota muchísimas gracias buenos días de esta salimos entre todos y también es eso pedirle a la gente reactivar el sector y sin la gente de nada sirve tal cual ayudando entre todos muchísimas gracias gracias a ustedes nos vemos hasta luego tenemos tenemos